Somos Lujuxi, que significa Lucha Juvenil por la Igualdad. Organización juvenil que, desde 2020, trabaja para promover la igualdad de género y luchar contra el acoso sexual en calles y redes sociales. Nos conocimos dentro de los seguidores del proyecto Ciudades Seguras para Niñas, en donde nos capacitamos en temas de género y nos formamos como líderes y lideresas de nuestra comunidad. Gracias a eso, pudimos lograr cambios importantes, como la recuperación del paradero de San Pedro en Carabahío, que pasó de ser uno de los espacios más inseguros para las niñas de nuestra zona, a ser un lugar con un mensaje en inclusión, y en donde también hemos realizado actividades informativas para concientizar a la población sobre la problemática. Tenemos la convicción de que, juntas y juntos, podemos generar los cambios necesarios en nuestra sociedad y así crear espacios más seguros para las niñas y adolescentes.